Sí ha sido expulsado el compañero Domingo Soto Farfán de las filas, se ha sido separado, en tal sentido también eso haremos conocer a todos los departamentos, y en este caso ya tiene conocimiento también la instancia política también, pero ante todo también los afiliados, para que también podamos conducirnos de la manera responsable, pero ante todo orgánicamente, respetando los estatutos que tenemos en la dirección y en el MAS IPCP. El legislador potosino representante por el movimiento al socialismo Domingo Soto estaba en presunto estado de obriedad y agredió a los pasajeros, además de desnudarse en el aeropuerto de la ciudad de Cochabamba hace un par de semanas. El mismo fue denunciado ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y este viernes se conoció de la expulsión del partido, según informaron. Un reglamento que debemos cumplir, en tal sentido el compañero ya no es más militante en este caso de las filas al socialismo, y eso ya nos han hecho conocer el Tribunal de Disciplina y como dirección política nosotros hacemos conocer al pueblo y al país de que él no es más militante de las filas de la dirección.